Para cuidar de los espacios, bastan esos besos ciertos. Como cuellos de girafá y como línguas de gato, bastan esos besos ya no lloran. Para cuidar de los espacios, para cuidar de los espacios. Para cuidar de los espacios, para evitar las más malas, las más malas. Para cuidar de los espacios, para cuidar de los espacios. Para cuidar de los espacios. Como cuellos de girafá y como vestidos al viento, bastan esos besos. Para cuidar de los espacios. Para evitar las llámenas, para evitar grandes mares, grandes mares Y provocar montañas invernales Y provocar montañas, para evitar grandes mares Y provocar montañas, para evitar grandes mares